Así es, bueno, tuvimos el día de ayer y antes de ayer la etapa local de Barlovento en las distintas disciplinas y bueno, si querés te puedo decir los ganadores y por supuesto agradecer a todos los que se inscribieron para participar de Barlovento, que lo hicieron sin ni siquiera saber cuál era el premio realmente, porque no teníamos definido todavía en el momento de inscripción el viaje. Así que eso la verdad que es muy lindo que pase porque lo hacen por una cuestión simple de participar, de estar presente, de mostrar lo que hacen, de compartir con otras personas, en este caso mayores de 55 años, cada uno su actividad y su arte, así que le agradecemos muchísimo. Aprovecho para contarte, no sé si a ustedes ya se lo dijimos, que el premio ya está confirmado, es un viaje a San Clemente del Tuyú, fines de octubre y principios de noviembre, así que va a ser un lindísimo viaje. Los ganadores de otros años ya han viajado a Córdoba y a Mar del Plata y este año va a ser a San Clemente del Tuyú, que por supuesto tuvimos la colaboración para poder concretarlo del diputado provincial Abelino Zurro a través de un subsidio que otorgó al haber declarado a Barlovento desafío cultural de interés provincial. Así que bueno, los que van a ir a la segunda etapa, que va a ser en Deró el 8 de octubre y en San Liqueló el 22 de octubre, son Silvia Piazza y Hugo Bustamante en danza folclórica tradicional argentina, en solista canto melódico Rossini María Graciela, en solista canto melódico masculino Oscar Penedo, en folclore femenino solista canto, en solista canto folclore masculino Matos Rubén, en solista canto folclore masculino Hernán Lugorcho, en tango femenino Lencina Olga, en solista canto masculino Miner Ricardo, esto es en tango, así que bueno, estos son algunos de los ganadores del día de ayer, después tenemos también los de otras disciplinas que fueron del día jueves, que también van a estar participando en las dos finales que quedan en Deró y en San Liqueló. Bien. Andrea, bueno, tuvo una muy buena participación, una muy buena inscripción esta edición del Barlovento. Sí, la verdad que sí, mucho mejor que otros años, así que bueno, agradecemos a todos los que se animaron a participar y que fueron parte de este programa, y que bueno, que sigan intentando, si no ganaron este año, seguramente otro año lo van a hacer y bueno, si no se gana, lo lindo a veces es poder participar y bueno, sabemos que el arte es muy subjetivo, ¿no? O sea que todos son ganadores para nosotros. Seguro. Andrea, bueno, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Qué es lo próximo en materia de actividades culturales? Bueno, vamos a tener este sábado, 10 de septiembre, un ciclo coral, Encuentro de Coro de Niños, organizado por Cristian Galeano, el director del Coro de Niños de Pehuajó, y no solo van a estar ellos, sino que va a estar también el Coro de Niños y Juvenil de Trenquelauken, el Coro de Niños de Carlos Tejedor, el Coro Municipal Infanto Juvenil de 9 de Julio, y por supuesto el Coro de Niños de Pehuajó. Va a ser en el Salón Blanco, como te decía el sábado 10, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Así que los esperamos a todos porque la verdad que sorprenden el trabajo de todos estos niños y las canciones que interpretan, es bellísimo poder escucharlos. Así que los invitamos a todos los que quieran venir a escuchar a todos estos niños. Andrea, bueno, más allá de esta actividad, también sabíamos que el lunes se hará el lanzamiento oficial de una nueva edición de la Feria del Libro. Así es, el lunes a las 9 de la mañana, como bien decís, en el despacho del Intendente Pablo Zurro, se va a hacer la presentación oficial de la Feria del Libro Martín Fierro 2016, que va a ser el domingo 2 de octubre, el lunes 3 y martes 4, y va a ser una lindísima feria para que puedan participar, no solo en la comunidad, sino que en realidad está enfocada más que nada a todo el alumnado, ya sea jardín, primaria, secundaria y terciaria, con charlas y espectáculos abocados a cada uno de los niveles, para que cada uno tenga su espacio y su propuesta, en este caso cultural, educativa, de espectáculo, taller. Así que, bueno, vamos a estar contando lo que va a haber cada día. Andrea, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información. No, por favor. Ah, los invito también al acto del Día del Maestro, que va a ser el 12 de septiembre, a las 10 horas, en el Busto Asarmiento, en Mitre y La Barden. Esto lo organiza la Municipalidad, en conjunto con el Jardín 908, Alfonsina Storni. Bien, bien. Nos había quedado una actividad pendiente. Sí, sí, sí. Ahora sí. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes y buen fin de semana para todos.